Muy buenas tardes amigos de su canal, Jacobo de Luis Sama. En esta ocasión te traigo un trío de la casa de Metter Fragrance Library. Esta casa es una casa nicho que fue fundada más o menos alrededor de 1993 y tiene un repertorio infinidad, es decir, una biblioteca infinita de fragancias inspiradas en una sola cosa o en algo que solamente a veces viene siendo una sola nota, una conjugación de dos o tres. Es una excelente opción para aquellas personas que buscan algo único y propio para sí mismos. Entonces con eso me llevo a decir que The Metter es una casa perfumística americana que es nicho y que es de bajo costo. Entonces tiene muy buenas calidades porque ya he tenido varios perfumes de Metter y tiene muy buenas prestaciones en lo que consta calidad, rendición a algunas horas dependiendo cuáles sean las ediciones que llegues a comprar. Realmente me han gustado, no me han decepcionado y en esta ocasión este es un trío de fragancias, el cual está coquetón, este asunto es una, es una, es una fragancia de Provence Meadow, Sandalwood, Irle, Ir Grey Tea. Y entonces sacamos las tres de una vez, viene con una, viene como con unas, unas paletitas de cartón o de papel para que puedas hacer algunas mezclas. Entonces ahí viene lo interesante más adelante. Se los explico. Segunda, tercera. Entonces aquí están las tres fragancias. Ahora, primeras impresiones. Botella es muy sencilla, simplemente es una fragancia simplista y a la vez minimalista porque bueno, no le invierten mucho en el sentido embotellado, pero me evoca a esas fragancias francesas que en lo particular siempre en sus inicios, o bueno, no sus inicios, pero cuando se comenzó a popularizar y más con un spray ya puesto en una botella, es lo que evoca para mí esas botellas con atomizador en las cuales se hicieron famosas en los 20, 30, 40. Entonces, son sencillas, me gustan. Ahora sí. Province Meadow es un simple, sutil, sin una esencia singular, para uso diario, más bien para uso casual, para cualquier ocasión. Ponemos aquí, ¿no? Es una fragancia que se presenta un poquito frutal, floral y con un poco de nota como entre sensación acuosa. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Se queda completamente en lo unisex. Ahora, Sandalwood. Vamos a poner ahí. Ahí, ahí, también. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Eso sí es rico, la madera de Sandalón. Huele muy, muy apreciable. Mente delicioso. Masculino. O sea, esto se siente más masculino. Muy rico. ¡Ear Grey Tea! Vamos a poner ahora aquí. Y ahora acá. Es decir, ¿por qué chingados la está aventando ahí en los tres? Ahora, espérense. ¡Mmm! Pasto recién cortado en la mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! Una sensación riquísima de té verde. De té, perdón. Como con un tanto cítrico. Es un... Es rico. Es muy rico. Realmente rebasó mis expectativas. ¿Y por qué lo estaba mezclando aquí? ¿Por qué? Aquí dice... Un Sprite de Provence Meadow. Aquí dice... Dos Sprites de Sandalwood. Y aquí dice... Tres Sprites de Early Green Tea. ¡Ear Grey Tea! Entonces, como tal... ¿Qué quiere decir? Que... Que... Vamos a hacer... Una mezcla... De... Provence... Meadow... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Espera, ya el otro perfume. Nisha, dame chance, por favor. Ahora... Dice... Dos de Sandalwood. De Sandalwood. Ok... Vamos... Y... Tres de Early Green Tea. Uno, dos, tres. Esta... Es la combinación que nos sugiere... The Matter... En... No sé si ya se... Alcanza a enfocar... ¡Ahí está! Una Sprite... Dos... De Sandalwood... Y tres de Akeel. Entonces... Ok... ¡Oh! Hice un aroma... Impresionante... Y sofisticado... Ahora... Oficialmente... Oficialmente... Declaro... Yo... Hakumu... Dilizama... Avíntense en el cuello... Y hagan lo que quieran... Pero... Declaro oficialmente... Que... Toda... Fragancia... De The Matter... Toda... Toda... Fragancia... De The Matter... De The Matter... Es combinable... No tienen que ser estas tres en específico... Pero pueden ser algunas otras más... Cualquier variante... Y todas... 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 Van a ser combinables... Entonces... Interesante casa... Para poder... Iniciar... O incursionar... En la mezcla... De algunas... De algunas... Esencias... Porque aquí ya te está presentando el puro sándalo... Aquí te está presentando... Bueno... Hay que... Hay que ver cuáles son el contenido de algunas de las... De lo que hay aquí... Pero... Realmente... Te está dando la oportunidad... De que puedas entremezclar tu perfume... Hay que esperar que seque... Porque... Hay que tener en cuenta que fueron... Eh... Trece... Trece sprays... Aquí... En una sola área... Entonces... Wow... Esto huele... Increíblemente... Un perfume... Nicho... Completamente... Porque huele fuera de todo lo tradicional... Y lo normal... La combinación en papel... Es una... Pero... La combinación en piel... Es otra... Y me encanta... Fascinó... Ahora... Estoy enamorado más que nunca... De la casa de Merer... Ya que nos está brindando... Esa oportunidad... De poder hacer... Nuestras propias mezclas... Incluso... Poder juguetear... Con esto mismo... Eh... Poner uno de esto... Cuatro... Tres de esto... Y dos de esto... ¿No? Y al revés... Así... Combinar las bases... Y combinar lo que viene siendo la salida... Eh... La... El... La media... Y lo que viene siendo el fondo... Entonces... Hermanos... Estoy muy gustoso con The Merer... Yo los dejo con este trío... Signature... Blending... Se supone que esto es una edición especial... Límer... Perdón... Una edición limitada... En donde... Con estos tres... Eh... Pues captura... La esencia... Cálida... Especiada... Y sofisticada... Entonces... Hay una... Ya les voy a hacer la reseña completamente... Cuando ya haga... Como... El... El... La mezcla... Y esté analizándola... Porque... En verdad... Está muy... Muy padre... Que podamos hacer... Esto con... Alguna casa... Y más tratándose... De una casa nicho... A un costo... Regalado... Es decir... Eh... Yo sé que hay algunas fragancias... Que... Van a decir... Oye... Pero este como que no me gustó... Bueno... Hagan sus cambios... Pero... En verdad... Que es facilísimo... Poder... Eh... Tener la fragancia... Y poder hacer una mezcla... Incluso... Teniendo... Solo dos fragancias... En verdad... Esto... Lo propicia... A una fragancia... Meramente... Eh... Jabonosa... Y a la vez... Maderosa... Pero... Si le agregamos esto... Se queda de una manera... Jabonosa... Herbácea... Maderosa... Si le quitamos esto... Y solo dejamos esto... Dejamos una sensación jabonosa... Limpia... Y... Súper... Fresca... Entonces... Eh... Y herbácea... Entonces tiene... Tenemos varios matices... En los cuales... Podemos... Hacerlo... Un poquito... Especiado... Porque el sándalo... Tiene... Tiende a esa sensación... También... Una vez... Me dijeron que olía... Como a canela... O caneloso... Pero... Bueno... Cada quien tiene su percepción... Y entre esas... Puede ser... Esto... Que le entregue un especiado... A lo herbáceo... Entonces... Tendríamos un... Amaderado... Amaderado... Especiado... Herbáceo... Fresco... Realmente... Hay una... Una... Una infinidad de opciones... Al hacer... Al tener esto... Y... Es lo que me encanta... Yo lo recomiendo mucho... Es una forma... Ay... Está riquísimo la combinación... Jabonoso... Muy rico... Herbáceo... Maderosito... Pero... Limpio... Muy fresco... Muy limpio... Entonces... Hermanos... Los invito... A que sigan... Disfrutando... De... Del canal... Porque vienen cosas... Que... Hay que tenerlas... Mucho en cuenta... Los quiero mucho... Hermanos... Nos quedamos... Aquí... A la orden... Por favor... Suscríbete... Dale like... Comparten los grupos... La información es importante... Y hay que tenerla a todos... Entonces... Con esto me despido... Hakumu y Rezama... Para ustedes... Se queden en su canal... Nos quedamos... A la orden... Y como siempre... Hablando... De lo que más nos gusta... Jejeje... Jejeje... De lo que más nos gusta...